Somos amigos, somos amigos y los amigos se agarran de la mano y definitivamente estoy muy eficaz de estar aquí abajo. Plástico, no, lo que pasa es que subimos en Barcelona y tuvimos una semana libre. Entonces cada quien se fue, Cristian se fue a Londres, a México, Christopher se fue a otra parte, creo que de hecho él se fue también a Italia, no sé qué. Entonces yo me quedé en Barcelona con unas amigas, no sé qué, entonces ya ese día viajamos todos juntos con el equipo para volar a Eslovenia, pero no, nada de Roma, no, todo bien, ahorita aprovechando al máximo los últimos.